Hay una nueva mejora en Windows 10 de la mano con las Power Toys y bueno si no estás familiarizado con esto de las nuevas Power Toys en Windows 10 hay una nueva actualización que te pule como tal el Windows 10 a un nivel pues si muy alto con su más reciente actualización la versión 0.19 las Power Toys sin duda ya cuentan con mayores novedades sin duda no es la única herramienta para gestión de ventanas pero ha tenido una elevada cantidad de actualizaciones elevando la experiencia de alguna de las mejores funciones de Windows 10 pero bueno para entrar directamente a este vídeo vámonos con esa intro y comenzamos ahora sí entrando de lleno este vídeo antes es importante recordarte que pase por el canal principal donde destaque las novedades de una build que fue liberada el nuevo menú de inicio notificaciones todo la gestión de novedades está ahí en ese vídeo que acabo de publicar en el canal principal ya entrando ahora sí a las noticias que traigo el día de hoy aquí al canal secundario Master Dukes en efecto hay una nueva actualización de las Power Toys que te va a orientar a tener un Windows 10 mejor más optimizado yo le llamaría tener una mejor experiencia y bueno la Fancy Zone es básicamente un Windows Snap que te permite llevar a cabo la gestión de ventanas a un nivel muy avanzado con Fancy Zone puedes crear múltiples cuadrículas personalizables para organizar todas tus ventanas es mucho más potente que un Windows Snap ya que incluye los layouts por defecto y con la última actualización obviamente te va a asombrar porque sin duda tiene la capacidad de las búsquedas de Windows 10 tiene además la mejora del reconocimiento en las hats en general incluyendo aplicaciones web progresivas y los juegos en Steam y la última versión de las Power Toys mejora ahora en la cuestión de búsqueda reconocimiento de las hats en general incluyendo las aplicaciones web progresivas y los juegos de Steam que obviamente representaban algunas dificultades y no ofrecían resultados el atajo que usa sin duda es personalizable si eres de los que les gusta tener a Windows 10 de manera productiva obviamente obtén la última actualización de las Power Toys enlaces abajo en la descripción y bueno y ya pasando a otra noticia no sé cómo le llamaré a este video si una actualización de Windows 10 con las Power Toys o el nuevo diseño de Facebook porque si, de la mano de la primera noticia pasamos a lo que es el nuevo diseño de Facebook un nuevo vistazo al gran cambio de piel de esta red social por excelencia ya se dio tal cual la interfaz cambia radicalmente y lo hace solamente por una cuestión básicamente estética ya tal cual estás viendo un diseño del móvil al escritorio totalmente adaptado el diseño como los usuarios de las aplicaciones móviles lo habían visto ya está totalmente para dispositivos de territorio y bueno podemos ver ahí Watch, Marketplace, grupos y juegos tal cual de primer vistazo no sorprende menos la columna izquierda la que siempre ha existido y su renovado aspecto un diseño que resume el conjunto del cambio de la interfaz texto más grande, más espacio en blanco y navegación simplificadas aprovecha mejor las pantallas con mayor resolución y por otro lado arriba a la derecha seguimos encontrando prácticamente pues las mismas opciones que con el anterior diseño es decir acceso a configuraciones, notificaciones, además de un botón para crear cualquier tipo de contenido incluso páginas o eventos y un acceso directo así es que nada ahí está, básicamente no ha cambiado demasiado ahí habría que destacar que sin duda le han hecho algunos cambios bien meramente estéticos pero obviamente hay que decirlo 2.600 millones de usuarios activos mensualmente de Facebook, 400 millones están en algún grupo, 700 millones usan regularmente los eventos y bueno son cifras que obviamente a lo que es la plataforma le importa demasiado y bueno claro que sí le han estado enfocando un poco a la cuestión de la estética a mí en particular no me gusta demasiado este nuevo diseño dejarme saber qué te parece a ti abajo en los comentarios y ya finalmente para rematar porque obviamente son noticias relativamente breves Google Chrome sin duda ha sobrepasado por primera vez el 70% de cuotas del mercado es el Internet Explorer de los tiempos modernos y tal cual seguramente hay varias personas que no les gusta Chrome porque consume demasiada memoria RAM hay personas que prefieren usar H-Chromium otras lo que es Firefox otras Brave pero sin duda según los últimos datos de los navegadores en el NetMarketShark Chrome ya tiene el 70.19% de la cuota del mercado de continuar a este paso en apenas un par de años de continuar en este paso en apenas un par de años más Chrome puede llegar a tener cifras como las que llegó a tener Internet Explorer y ocupar más del 90% de la cuota global ahí tal cual estás viendo un gigante que se come a los pequeños más de un sentido pues hay que decirlo Chrome se come a los demás navegadores y tal cual lo estás viendo en Mozilla a más de una vez han acusado a Chrome de sabotearlos con prácticas similares hay que decirlo y muchas de las molestias que han experimentado los usuarios al navegar con navegadores que no sean Chrome pueden ser artificiales y estar causadas simplemente por usar ciertos agentes especialmente en servicios de Google como miles de millones de usuarios y nada ya finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando este video relativamente muy breve acerca de las noticias básicamente quería destacar lo de Facebook y también lo de la nueva actualización de las Power Toys dejadme saber qué piensas abajo en los comentarios yo con esto me despido nos vemos como siempre hasta la próxima Master Tutos Fuera Peace Out ¡Suscríbete al canal!